¡Arriba, guerrero! ¡Sí, señor! Tú puedes, papá, así se puede, hijo. Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me ando a ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Canta también que lo que le falta es apinar Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Campeón! ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gertor de Avellaneda ¡Gertor! Y eres de Guerrero, supongo Porque dijiste, ¡Arriba, guerrero! Sí, soy de Guerrero de Tierra Caliente ¡Eso! ¿Cuántos años tienes, Gertor? Tengo ocho años Tienes ocho añitos ¡Arriba, guerrero! Ey, estábamos todos detrás mirándonos Se notaba la emoción que le estabas poniendo Hay canciones muy difíciles de cantar Y hay canciones que lo retan a uno A imaginarse situaciones Que seguramente uno no ha vivido Uno no ha enfrentado Y era el caso Es una canción muy adulta, muy grandota Y tú la enfrentaste como un campeón Te felicito Se nota que con esa sonrisa Y al final el gracias Eres un artista entregado Y sé que vas a seguir Todos los días Estudiando Y mejorando Para que el camino Que vas a tener En la música Sea muy largo Manda un saludo a tus fans Mándanos un saludo a tus fans Sí, manda Allá enfrente justo Dile a mis fans Y a toda mi familia ¿A quién les vas a decir? A mis fans Y a toda la familia Le quiero decir Que estoy muy emocionado De estar aquí en la voz Con todos los artistas Te quiero No, 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 no Estamos Chiquito, hermoso Míralos allá Mira, esta es tu cámara Diles Nos vemos el año que viene Porque yo me voy a ganar esto Dilo Nos vemos el año que viene Porque yo me voy a ganar esto Esto lo único que va a hacer Es hacerte más fuerte ¿Ok? Ánimo Vente Mira, te vamos a acompañar todos Todos te vamos a acompañar Te queremos mucho ¿Ok? Y te vemos el año que entra corazón Dile a tu familia Que los queremos Y acuérdate siempre Que lo más importante Es la familia Y el amor que te tienes Con tu familia ¿Ok? Te quiero Ánimo Nos vemos el año que viene Próximo año, ¿ok? ¡Vamos! Promesa de delito Eso Cuídate, hermoso ¡Llamamos!